Siempre hay tiempo para compartir. Of the Trail Missions y Juan Silva Bocanegra presenta su programa Al servicio del pueblo Pensando en los que más necesitan Entrevistas Reportajes Y la solidaridad como una forma de vida Juan Silva Bocanegra Junto a Of the Trail Missions Más de una década Llevando esperanza A las zonas de extrema pobreza en el Perú Esto es Al servicio del pueblo Con Juan Silva Bocanegra Bienvenidos 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 Buenos días Les habla el Coronel Juan Silva Bocanegra Nuevamente estamos con su programa Al servicio del pueblo de esta semana Y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares Espero que el día de hoy nuevamente Sea de su completo agrado Donde vamos a exponer Por supuesto La primera travesía De esperanza amazónica Junto a Of the Trail Missions Que realizamos en su segunda etapa Ahora Desde Iquitos Todas las acciones sociales De esta primera travesía De esperanza amazónica 2023 Para todos ustedes Después de la pandemia Que afectó también Nuestras actividades sociales En cuanto a las alianzas estratégicas Que teníamos y tenemos En estos momentos Con nuestros hermanos De diferentes lugares Del mundo De Europa De Norteamérica Y que ellos Durante estos 14 años De ayuda humanitaria En todo caso Antes de la pandemia Hacia atrás Pues Venían Y realizamos Diferentes actividades De ayuda Construcciones de casa adulto mayor Construcciones de colegios De albergues Y diferentes ayudas sociales Directas Para comunidades nativas Para centros poblados Para asentamientos humanos Y todos los lugares Donde nosotros Podríamos llegar Y esto afectó Porque También cortó Esta línea De acción Solidaria Humanitaria Pero este año 2023 Con mucha esperanza Con mucho esfuerzo Con mucha alegría Hemos logrado Retomar nuevamente Estas ayudas Sociales Combinadas Alianzas estratégicas Con hermanos De diferentes lugares Y en esta oportunidad Con nuestros hermanos De Estados Unidos Que vinieron Desde Minnesota De la frontera De Estados Unidos Con Canadá Y que en su primera etapa De esta primera travesía Amazónica 2023 Lo realizamos En Ucayali En la cual Los dos programas Pasados Lo hemos expuesto A todos ustedes Luego finalizado En Ucayali Nos hemos trasladado Hasta Iquitos Para la segunda etapa De esta primera Travesía De esperanza Amazónica Así que llegamos Hasta el aeropuerto De Iquitos Con mucha esperanza Con mucha alegría Para allí también Realizar Nuestra ayuda De esperanza Nuestra ayuda Humanitaria A las personas Que más necesitan De las comunidades Nativas De los centros Poblados De los caseríos Y también De la propia Y de la misma ciudad Donde hay mucha Mucha necesidad Y extrema pobreza Así que El día de hoy Mostramos Nuestra segunda etapa De ayuda De la primera Travesía De esperanza Amazónica En la región De Loreto En la isla bonita En Iquitos Apenas llegamos Nos instalamos En la ciudad De Iquitos Y fuimos En nuestra primera Ayuda social Inmediatamente El mismo día En el mismo momento Que llegamos Salimos Hasta Nuestros hermanos De las comunidades Nativas De diferentes Comunidades nativas Que llegan Desde la frontera Hasta la ciudad De Iquitos Hasta el centro De la ciudad De Iquitos Para realizar Jóvenes que realizan Estudios Por problemas De salud Y por diferentes Trámites Posiblemente Personales Familiares Y que llegan Y se albergan En una casita En una casita Ubicada Al costado Del río Y que fue construida Y que nosotros También participamos En eso Por supuesto En refaccionar Este lugar Recuerdo En el año 2017 El 2018 Que estuvimos allí Trabajando Y que pudimos Apoyarlo Desde esa fecha Iniciar nuestro apoyo Hasta esta Casa De nativos O casa nativa Donde Cada vez que nosotros Visitamos Iquitos Cada vez que visitamos Esta parte de la Amazonía Estamos llevando ayuda A estas familias Que se albergan Entre 10 15 familias Y si Y si existe más familias Que necesitan Este lugar Pues se acomodan Que si no existiera Esta casita Este pequeño albergue Pues sería muy difícil Muy difícil Que pudieran pagar Un hotel Un hospedaje Común y corriente Así es que Esta es una ayuda Importante Para esta casa Nativa Que realizamos Junto a nuestros hermanos Que llegaron de Minnesota En esta segunda Etapa De la primera Travesía De la Esperanza Amazónica Buenas tardes Buenas tardes Donde personas Que son de la frontera Que son de comunidades Vienen acá De muy lejos Vienen Entonces Esto les sirve Como un hospedaje Profisional Algunos vienen Por poco tiempo Para hacer algo A la ciudad Otros Algunos son estudiantes De muy lejos Algunos vienen De frontera Y acá pueden estar Con su familia Habitaciones Donde vienen Y están acá En tu familia O al menos Que están acá ¿De dónde vienes tú? Él también es De la frontera Es una gran ayuda ¿Verdad? Es una gran ayuda Porque sería imposible Que estés en un hotel Bueno, es Y son de familia Porras. Ah, solo porras? Si. Mañana vamos a estar con nuestros amigos porras. Es una gran ayuda, verdad? Es una gran ayuda. Bienvenidos a ustedes también. ¿Está bien? Sí, gracias por el honor. Sí, ella está diciendo gracias por visitar nuestra habitación aquí. Vamos a tener más ayuda para ustedes. ¿Quieres más ayuda? Sí, más ayuda, sí. Estudiamos en la Universidad de Quintana. ¿Cuánto tiempo? Dos años. ¿Cuánto tiempo estamos allá? Dos años. Ah, ya están dos años. Sí. Muy bien. Les ayuda mucho porque si no, no pudieran estar acá en la ciudad. Ellos vienen con sus hijos a estudiar. Vienen principalmente a eso. Y algunos que están una semana, otros un mes, otros años. Y les ayuda mucho este lugar. El coronel. Ahí va. Ojo, hombre. ¿Ves? 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 Le damos la grata bienvenida en primer lugar al señor Juan Silva, que nos está apoyando muy de buenas maneras, muy de buen corazón, con muy buen gesto. Y eso lo recibimos todos nuestros hermanos que estamos aquí, que venimos de diferentes lugares. Desde el Putumayo, territorio fronterizo con Perú, Colombia. Tenemos también del Yabarí, territorio fronterizo, líneas de frontera con el Brasil. También vienen nuestros hermanos del Napo, Pichuaruna. Vienen del Ucayali, del Marañón, del Río Tigre, del Río Pucacuro. De todas partes de nuestra región viene aquí. Aquí tenemos jóvenes estudiantes que están formándose, que están estudiando en las universidades, en la UNAD, en la UCP, en el IPAE, en el SENATI, porque ellos van a ser profesionales más adelante, que van a trabajar por el desarrollo y el bienestar de los pueblos indígenas. Y nosotros le damos la cordial bienvenida en este humilde domicilio, pero de gran corazón. Nuestro pueblo indígena que son hombres de bien, son hombres luchadores, muy sufridos, muy olvidados, pero sin embargo pueden salir adelante. He venido con Kim, que también ya es conocedora de ustedes desde hace muchos años, y hemos traído a nuestros cuatro amigos que han venido desde Estados Unidos. Hemos estado en Pucalpa y ahora estamos acá. Y el primer lugar donde estamos llenando en Iquitos es acá donde ustedes. Con mucho corazón y con mucho, mucho cariño. ¡Para mí es una casa de esperanza! Me gustaría que cada uno de ustedes sabe de amor a Dios y su ayuda, su apoyo. Él es siempre con nosotros. Estamos aquí con mucho amor para ustedes y estamos muy, muy, muy orgullosos de ustedes. Gracias. He venido y pagado por nuestros pecados. Y nosotros creemos que Jesús murió en la cruz para nuestros pecados. Jesús tiene mucho amor para ustedes. Y vamos a dejar dos Biblias para ustedes para compartir estos gestores. Y espero que ustedes salgan de ese mensaje que Dios te ama. Ojalá cuando estás leyendo esto, tú sabes que Dios tiene mucho amor para cada uno. Y en cambio, elito es la forma en que estamos viviendo acá. En su mayoría son jóvenes que están estudiando. Acá recibimos a las personas que vienen de mucho lejos. De la región región vinculada, vinculado, vinculado, vinculado. a los hermanos Xiquibos, a los hermanos Yahuas, a los hermanos Marceses, a los hermanos Secoyas, Boras, a los Vistotos, a los hermanos Ocainas, de diferentes lugares, a los hermanos Xiquibos. Y Xiquibos es una ciudad que nosotros estimamos y queremos y que vamos a regresar permanentemente. Que Dios los bendiga y un fuerte aplauso por ustedes. En esta parte de la Amazonía, en Loreto, existe mucha pobreza, mucha extrema pobreza, gran necesidad, zonas muy vulnerables. Carmencita es una de las colaboradoras nuestras, que gracias a ella podemos ubicar estos lugares donde nosotros vamos a llevar nuestra ayuda. Ella está precisamente apoyándonos en esta zona de Loreto. Tenemos personas que, igual que ella, nos apoyan en diferentes regiones de nuestro país. Son dos personas de una condición muy humilde. Ellos viven, cuidan los mototaxis, ellos cuidan. Señora, quien no escucha, quien tiene problemas de audiencia. Tenemos una canasta de víveres, con mucho cariño, será poquito, pero con un gran corazón. Es un poquito, pero con un gran corazón. Con la gente, y mucho amor. Además, vamos a entregarle un apoyo económico. Quiero agradecer a tu visita que nos ha traído acá, para poder conocernos y traer un poco de cariño. No buscamos otra cosa, acá no pedimos nada. Estamos viviendo de otro lugar, de lejos, para poder apoyar a las personas que más necesitan. No solamente estamos compartiendo la parte material, sino también la parte espiritual, que es muy importante. No interesa que religión sea, eso no importa acá. No hay vida, salida, y que cada uno puede pedir, y que cada uno puede conectarse directamente con él. Es un regalo que sea lo 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 que sea. Y que cada uno puede compartir también. Siempre coordinando con Carmencita Poder visitarlos a ustedes Para poderles traer más ayuda Ahora a ti y a tu esposa Les toca la bendición de que estemos acá Cientos y cientos de casos que necesitan Algunos tienen la bendición Que podamos llegar Y uno de esos es tu familia Sigan adelante Tienes un Dios a quien puedas recorrer En cualquier momento En tu casa hoy día Y gracias a Carmencita para su ayuda Y su apoyo Que Dios toque su corazón Y después Dios toque su corazón Y por favor lea esta Biblia Es una ayuda Puede dar paz a tu corazón también Orar de nuevos amigos Y podemos orar Y vamos a orar mucho para ti Con mucho amor Nunca he pensado de Cristo De muy lejos que estemos acá Que Dios te bendiga Ya vendremos en otra oportunidad ¿Sí? ¿Ya? Gracias Voy a aceptar un feliz momento ¿Ya? Ya mamita Críate ya Cuídense mamita ¿Sí? Continuando con nuestra ayuda En la carretera Entre Iquitos y Nauta En zonas de extrema pobreza Junto a Carmencita Junto a Off the Trade Mission Y a nuestros hermanos Que llegaron de Estados Unidos Para realizar esta travesía De Esperanza Amazónica Continuamos Y llegamos a la casa De una ancianita En abandono Una ancianita enferma Y que necesita también De un apoyo inmediato Así es que le entregamos Y esta fue La reunión que tuvimos En su humilde hogar Con mucho aprecio Y mucho cariño ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué queremos hacer Tendría de un apoyo Económico Para que te sirva De algo Para ti Y tu esposa Es que con mucho cariño No tenemos absolutamente nada ¿Sí? Tú eres cristiano ¿verdad? Sí Tu esposa es cristiana Entonces con mucho aprecio Te van a regalar una biblia Que puedas utilizarlo En cualquier momento Para que juegas de él Y puedas leer también A tu esposa Me necesita para su apoyo también Gracias Y quiero muchas bendiciones Para ustedes Y mira Esta es una gran ayuda Para tener paz Estoy muy emocionada Para mis amigos aquí también Y me voy a ir a ir a Cárdenas Cárdenas Y que ha sido de Cárdenas Hay muchos Miles de personas que necesitan Pero la bendición llega Cuando llegan Entonces tenemos que agradecerle A Carmecita Que ella nos ha traído acá Carmecita Te encargas tú De tres personas De tres familias Para ayudar Y uno de ellos eres tú Seguramente Por algo Y Dios ha querido Que vengamos acá Seguramente necesitas Así que Alquito te va a ayudar Las cosas que te pago en ahí Gracias por todo Si Gracias por todo Si Seguramente que cuando regresemos nuevamente el carmencista nos va a querer traer acá para poder traer un poquito más de... Nosotros no somos de acá, pero estamos viviendo de muy lejos, por eso no me están compartiendo con ustedes. Que Dios te bendiga. Gracias por recibirnos en tu casa. Seguimos con nuestro recorrido de la ayuda humanitaria en esta travesía de esperanza amazónica y llegamos hasta el humilde hogar de una madre con muchos hijos que está en estado de abandono, en una situación económica de extrema, extrema pobreza. Y pudimos compartir este momento de ayuda, este momento de alegría con ella y muy agradecida nos recibió por supuesto en su humilde hogar. Rubí, ¿cómo está? Un gusto conocerte. Ya que estamos acá, gracias a acá nuestra amiga Camisita. Se vamos a presentar a Kimberly. Ya tienes visita y tienes bendición, ¿no? Sí. Para traerte un poquito de ayuda. Hay personas que tienen más, otras que tienen menos. Hay mucha necesidad, pero tú tienes la bendición de hoy día de recibir nuestra ayuda y nuestro cariño sobre todo. Es una bendición para nosotros, para compartir un poco de tiempo contigo. Y ahora tenemos un nuevo amigo, ¿con amor? Sí. Entonces, estoy muy contenta para estar aquí. Encomiéndate siempre a Dios, pide a Él, para que te fortalezca, para que te ayude a sacar adelante a tu familia. Haga de una Biblia para que lo tengas presente en ti, en tu corazón, y lo puedas leer. Primeramente, te agradecerle a Dios. Gracias a Dios. Este es un... Te agradezco, 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 te agradezco. Es muy difícil que de un momento a otro tú estés en tu casa y vengan personas de la nada y te entreguen algo. Es muy emocionante para Dios. Ya vamos a ver la oportunidad, ojalá que Dios nos permita a nosotros regresar nuevamente con más ayuda para ti. Gracias. 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 Gracias, Carmiño, me está por ahí, Carmiño, me está por acá siempre. Que Dios lo bendiga. Cuando llegamos a Iquitos, lo primero que hicimos fue la ayuda a la casa nativa, donde alberga a nuestros hermanos nativos que vienen de zonas fronterizas, navegando muchos días para efectuar trámites, para efectuar jóvenes que vienen para estudiar en ese lugar y también temas personales y muy importantes, por supuesto. Así que se alberga en esa casita nativa. Y en el transcurso de nuestras próximas acciones sociales, en los otros días, recibí una llamada de uno de los habitantes de esta casa nativa, jóvenes ellos, en la cual nos estaban solicitando el apoyo de una pelota de fútbol, de una pelota de soccer. Así es que con mucho aprecio, junto a Off the Trail Mission, a Kimberly y a los hermanos de Estados Unidos, pues realizamos la compra de la pelota y les llevamos y les hicimos entrega, porque es muy importante también para estos jóvenes que se dedican a estudiar en este lugar, que vienen de zonas de frontera y que se puede apoyar en este tema del deporte. Así que mucho cariño, le entregamos su pelota de soccer para ellos. Cariño, vamos a entrega de la pelota que nos han pedido para su deporte. Acá los muchachos que viven y están albergados en la casa nativa, muy importante este hogar nativo que alberga a ellos mientras están haciendo sus estudios. Y vienen de muy lejos, vienen de la frontera, vienen acá, vienen de comunidades muy alejadas y que ahora les vamos a poder apoyar y también al desarrollar las actividades del deporte, que es muy importante, muy importante para el desarrollo. Así que les hacemos entrega. En la región amazónica de Loreto, allá en Iquitos, existe una niña, una niña que no dejamos de visitar y de llevarle ayuda a su hogar, a su humilde hogar, cada vez que nosotros programamos nuestra visita en esta zona. Ella es una niña que a pesar de haber nacido sin brazos, pues no se deja vencer por esta adversidad y lucha y sale adelante. Y consideramos que es un gran ejemplo, un gran ejemplo, muchos de nosotros podamos quejarnos de cosas muchas veces insignificantes y que realmente nos muestra cómo una persona puede salir adelante ante semejante dificultad, ante semejante adversidad de la vida. Angie es una niña que la conocemos hace muchos años, muchos años, y que siempre estamos visitando su casa, su humilde casa. Ella nos recibe siempre con mucha sonrisa, igual que su madre. Realiza diferentes actividades a pesar de no tener sus brazos y una de ellas importante, un don que tiene, es de la pintura, es la pintura, es el arte y de pintar diferentes bonitos y hermosos cuadros. Llegamos hasta su casa, allá en Iquitos, y nos dio una sorpresa. No solamente nosotros llevamos la ayuda, sino también ella nos regaló unos hermosísimos cuadros para nosotros los visitantes y sobre todo para nuestros hermanos que llegaron desde Estados Unidos y que nos estaban acompañando en esta ayuda social. Esta fue la visita a la casa de Angie, la niña sin brazos, que tiene un don muy especial en la pintura y en el arte del dibujo. Y nos mostró no solamente su casa, nos mostró también cómo realiza estas actividades con estas limitaciones físicas. Estamos con mucho gusto hoy día, conforme a nuestra promesa, de venir a visitar a Angie. Es una niña, ejemplo, para muchas personas que se quejan de cosas insignificantes. A pesar de la adversidad, ella sale adelante, siempre su sonrisa, sus trabajos. Hemos tenido la oportunidad de conocerla hace muchos años a ella, ya está jovencita. Pero sigue saliendo adelante, sigue saliendo adelante. Estoy muy orgullosa de que es una mujer, muy bonita, con mucho talento. Gracias a Dios para que viva. Gracias. Gracias. Agradecida a cada uno de ustedes por el apoyo que le están brindando a Angie. Y agradecer infinitamente a cada uno de ustedes. A pesar de la discapacidad que tiene, ella quiere trabajar, quiere estudiar, quiere seguir pintando. Angie con mucho cariño ha hecho tres pinturas durante todo este tiempo, para que puedan llevarlo a la iglesia. Esta es una montaña. Estas son las montañas. Wow, nice. Beautiful. Y le dije que el medio que viene a atardecer es el Tieno Mar. Esta es una playa frente a un atardecer. So, this is the beach of sunset. Bueno, y uno de sus trabajos de estrella. Wow. Es increíble. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para acá. Wow. 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 Estás dentro del árbol, estás dentro de la selva, ¿no? Acá la selva. Sí, está dentro de la selva. Ahí le va a hacer entrega. A ti se va a responder. Ya, al motor. Gracias. Wow. 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 Amén. Listo. Ahora sí. Ahorita era una demostración Porque luego utilizan las pinturas Todo para finalizar También entrega para que lo puedan llevar Muy bien Con mucha presión Con mucho cariño Ahora también A Angie le vamos a hacer entrega De 200 soles Para que ella se pueda ayudar Los motiles escolares para ella Con mucho cariño Importantísimo que es la parte espiritual Te va a entregar tu Biblia también Un saludo muy especial a Angie Que siga adelante Con la misma fuerza Con el mismo corazón Con el mismo coraje De luchar contra esta gran adversidad Sabemos que tiene un futuro Muy prometedor Y que con la ayuda de su familia Ella va a lograr muchas cosas en la vida Y que sirve de ejemplo Para muchos, muchos otros jóvenes Que se dedican a otras cosas Y no a salir adelante como ella Que Dios la bendiga siempre Este es su programa Al servicio del pueblo Estamos transmitiendo Para todos ustedes Mostrándoles La segunda etapa De la primera travesía De esperanza amazónica Que fue realizado En la región De Loreto En Iquitos Amazonía Y por supuesto Infaltable nuestra ayuda Infaltable nuestra visita A nuestros amigos A nuestros grandes amigos De las comunidades nativas Bora y Cucama Siempre los estamos visitando Llevando nuestra ayuda A estos pueblos Que tanto necesitan Y para visitar A nuestros hermanos De las comunidades nativas Bora y Cucama Nos embarcamos En el muelle Del río Nanay Para poder emprender Nuestro viaje Por este río Luego entrar al río Momón A nuestros hermanos Bora Y luego Hasta la zona de Padre Cocha Hasta llegar A nuestros hermanos Cucama Así que De esta manera Nos embarcamos En el río Nanay Nos estamos embarcando Acá en el río En el río Nanay Con rumbo A nuestros hermanos Bora Y luego A nuestros hermanos Cucama En las cuales Estamos llevando Un poco de nuestra ayuda Como lo hacemos En muchos años Para ellos Son una población De gran necesidad Estamos llevando Alimentos Bolsas de víveres Para cada familia De ellos Y para nuestros niños Estamos llevando Sus kits De útiles escolares Con su mochila También es importante Mencionar Que ya hemos Vamos a hacer La entrega De hojas de irapay Para nuestros hermanos Bora Que por el tema Del clima Ha ocasionado Algunos Algunos imprevistos Ahí en su maloca Una maloca Que ellos utilizan Principalmente Para recibir A los turistas Y poder con ellos Vender sus artesanías Expresar su cultura Y sobreviven Y viven Con el dinero Que recaudan De esa manera Con el turismo Nacional y extranjero Estamos Con Opetrial Mission Con Kimberly Y por supuesto Con cuatro hermanos Extranjeros Que han venido De Estados Unidos Del estado de Minnesota Estamos dando inicio A nuestra segunda etapa De esta ayuda Amazónica Que lo hemos Denominado Porque la primera La hemos hecho En Eucayali Y vamos a iniciar Acá estamos con King Mira King Está trayendo Está trayendo También Y está cargando Y con mucho Con mucho cariño Y aprecio Es un bendición Para visitar Los aboros Y su cama Otra vez Y para dar Un poquito ayuda Pero más Es mucho amor Para ellos Gracias a Dios Estamos emocionados De meeting New people Aquí en Perú Emocionados Para ver Y conocer Nuevas personas Aquí en Perú Estamos emocionados De sharing A hopeful message Y food En school supplies Emocionados Para conseguir Un mensaje De esperanza Y también alimentos Y felices Explores I'm just excited To go out And see the people Estoy muy emocionada Para ver la gente Y having the opportunity To share the love Of Jesus With them Y también Opportunity Para compartir A their amor De sus creces Gracias 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 ¡Suscríbete! Este es su programa al servicio al pueblo. Les habla el coronel Juan Silva Bocanegra y con mucho aprecio estamos presentando la segunda etapa de la primera travesía amazónica que realizamos en la región Loreto, Amazonía del Perú. Luego de embarcarnos en el río Nanay, en el muelle del río Nanay, proseguimos con nuestro viaje, entramos hacia el río Momón donde nos esperaban nuestros hermanos Bora y de esta manera fue la visita a esta comunidad nativa Bora que nosotros tanto apreciamos y que por muchos años los estamos visitando. Estamos navegando por el río Nanay en la Amazonía del Perú rumbo a la comunidad nativa los Bora. ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 De estas hojas tan importantes para poder proteger sus malocas, donde reciben a los turistas, donde expresan su cultura, donde expresan sus costumbres y venden sus artesanías, y que les permite a ellos, con esto, mantener a sus familias. Ellos también han sufrido la inclemencia del clima y que necesitan con urgencia poder tapar el techo de sus malocas. Acá Pablo, que lo conocemos muchos años, y toda la comunidad de acá de familias de esta maloca, van a recibir entonces este apoyo de Off the Trail Mission, y de los cuatro hermanos que han venido desde tan lejos, desde Estados Unidos, y le hacemos entrega para Pablo, con mucho aprecio, mucho cariño, 200 unidades de hojas de Irapay, que le va a permitir, pues, arreglar su techo de su maloca y continuar con su trabajo para el bien de su familia. Un fuerte aplauso entonces por la hora, un fuerte aplauso por ella. Un apoyo que nos están dando, amigos que han venido de tan lejos, a mirar nuestra propia necesidad, nuestro propio trabajo que hacemos de nuestra cultura. Gracias, infinitamente, agradecemos al coronel de la mente de Silva, a la señorita Kimberly, y al grupo de trabajo que vienen apoyándonos hace muchos años. Gracias, 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 muy bien, gracias. ¡Gracias! 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 Estamos culminando con la visita a nuestros hermanos Bora, le hemos pasado genial con ellos siempre, trayéndoles nuestra ayuda hasta acá, hasta su comunidad. Hemos trasladado a través del río Nanay, junto con Kimberly y los hermanos que han venido del extranjero, así que vamos, y de acá nos estamos yendo también a nuestros hermanos Tucama, así que vamos a proceder a trasladarnos para allá. Saliendo de la comunidad nativa Bora, nuevamente nos embarcamos por el río Nanay, entramos hasta la zona de Padre Cocha, donde llegamos hasta la comunidad nativa Cucama, nuestros hermanos Cucama, que por supuesto le tenemos un cariño muy especial a todas sus familias. De esta manera entonces fue nuestra visita a esta importante comunidad nativa de nuestra Amazonía de Perú, Cucama. Hola, hola, hola. ¡Malas, hola! ¡Malas, hola! ¡Malas, hola! ¡Malas, hola! ¡Gracias! 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 Tenemos una amistad muy entrañable junto con Kimberly y ahora tenemos visitas de nuestros hermanos que vienen desde muy lejos, desde la frontera de Estados Unidos con Canadá, en su pueblo están 15 grados bajo cero, perdón, 21 grados bajo cero, frío y nieve, así que están disfrutando ahora del calor de nuestra Amazonía. Un fuerte aplauso por ellos que han venido. Vamos a entregarles una bolsa de víveres con mucho cariño. Esa bolsa de víveres tiene toneladas de amor y de cariño para ustedes, a cada familia, también a nuestros niños. Hoy día de hoy queremos darle la bendición de sus útiles escolares y sus mochilas. ¡Gracias! Y también, por supuesto, que no solamente la parte material que traemos, sino también la parte espiritual, la parte de amigos, acá no interesa qué religión sean, pero todos somos cristianos, un solo camino. También le traemos la esperanza que tienen un Dios, a la cual cada uno en su corazón, en su casa, pídale por ustedes, por su familia, por sus hijos, para que vengan más turismo, para que ustedes salgan adelante, les puedan brindar la educación a sus niños. Entonces, el día de hoy, con mucho aprecio, nosotros estamos acá para brindarles esta pequeña ayuda. ¡Que Dios bendiga a todas sus familias que están! En nombre del pueblo de Kukama, asentado aquí a la orilla del río Nanay, a esta gran comitiva presidida por el coronel Fancillo de Bucanegra, aquí nosotros tenemos tanto cariño, tanto afecto, porque siempre Dios topa su corazón y bendice a esta comunidad. Y nosotros queremos pedir otro aplauso en el nombre del pueblo de Kukama. Cada vez yo regreso, es una bendición, un honor para estar con ustedes. Mi corazón llena con amor para ustedes. Los niños, estoy mirando los caras y yo recuerdo, son pequeños, yo estoy creciendo. Y también es una bendición para tener mi familia de Estados Unidos, y muy, muy lejos. Pero estamos aquí con amor, con esperanza, como tú dices. Y muchas gracias por todo. Cada vez nosotros siento tu amor para nosotros. Muchos, muchas gracias y bendiciones a todos. Muy bien. Y así, nos sentimos un honor de poder acompañar a ustedes, y a ustedes también compartir con ese amor. Es un honor compartir este tiempo también con ustedes. Y así, nos sentimos un honor de poder acompañar a ustedes. Y así, nos sentimos un honor de poder acompañar a ustedes. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 No interesa que religión sea, tenemos un Dios arriba que pueden ustedes pedir en cualquier momento por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, que traiga más turistas para que ustedes puedan tener y vender sus cositas. Entonces, con mucho aprecio también y quieren hacer la entrega de una Biblia al hombre nuestro, a Yair, que en algún momento, cuando estén reunidos, pueden compartirlo para ustedes. Entonces, enseñar a nuestros hijos también de la Palabra de Dios, porque es muy importante para que ellos sigan un camino correcto. Entonces, vamos a hacer la entrega de una Biblia con mucho aprecio, con mucho camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!